¿Qué es la recuperación del centro tradicional de la ciudad? Corrillo, Santa Ana y Calidonia. Son corregimientos que en los últimos 40 años han perdido el 50% de su población. Corregimientos que antes tenían una gran actividad económica y que hoy en día han perdido muchísimo de esa actividad económica. Donde las aceras han quedado ocupadas, no solamente por la actividad de bonería, sino también por los comercios formales, los propietarios de inmuebles en las áreas. Donde la situación de salubridad se ha ido degradando con el paso de los años, donde la inseguridad ha ido aumentando. Entonces el propósito de la alcaldía a través de una serie de intervenciones es recuperar esa área de la ciudad. Que la gente vuelva a vivir en Calidonia, en Santa Ana, en Curundúa, en Chorrillo, en San Felipe y que la actividad comercial también vuelva a esas áreas. Porque si no hacemos nada, si las cosas siguen como han continuado al paso de los últimos años, lo que va a ocurrir es que cada vez más los negocios formales, los almacenes, las mueblerías, que le han dado vida económica a estos corregimientos a lo largo de los años, van a ir cerrando cada vez más. Y si no, veamos lo que ha estado pasando en la peatonal, donde ya quedan pocos de los negocios originales que estaban en la peatonal. Y eso va generando no solamente menos actividad económica para los propietarios de inmuebles ahí, también va generando menos actividad económica para los comerciantes que están en la calle. Entonces, por eso el proyecto de reordenamiento, y no me voy a cansar de repetirlo, no significa eliminar la actividad de la guanería, significa ordenarla. Ordenarla. Y ordenar es mejor para todos ustedes. Los censos que ha hecho hasta ahora el municipio, puestos activos, 334, honorables concejales. De esos 334, ustedes pueden apreciar ahí las actividades a las que se dedican. Si vamos estrictamente a lo que dice la ley de los permisos de bonería, hay 107 que venden mercancías secas que son estrictamente boneros. Pero los permisos de bonería no son para vender frutas y vegetales en la calle, y hay 50 que se dedican a ello. Los permisos de bonería no son para tener fondos en la calle, hay 28 que se dedican a ello. Los permisos de bonería no son para barberías y pintauñas, y hay 21 que se dedican a algunas de esas actividades. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, no es sacar de la actividad económica a todas esas personas, es ordenar. Es ordenar y poner. Los que venden frutas y vegetales, ¿dónde tienen que estar? En mercados, no en la calle. Los que venden se dedican a barberías y pintauñas. Hay unas normas de salud con las que tienen que cumplir, y nosotros queremos ayudarle a que cumplan con esas normas de salud, pero no pueden cumplir con esas normas de salud en la calle. Tenemos aquí billeteras, que no necesitan necesariamente de tener un kiosk. Lo que necesitan es tener un espacio donde colocar su puesto de venta de billeteras. Entonces, aquí hay una serie de realidades distintas, que lo que nosotros estamos planteando es, señores y señoras, sentémonos a conversar y definamos qué va a pasar con cada uno de ellos de acuerdo a la actividad a la que se dedica. Hay algunos de ellos que perfectamente el tema del mercado de las Américas podría ser una solución para ellos. Hay otros que a lo mejor no. Nosotros no estamos diciendo que tienen necesariamente que ir al mercado de las Américas. Lo que sí estamos diciendo es que tenemos que cambiar el área. Lo que no puede pasar, y yo quiero que queden bien claros en eso, lo que no va a pasar en mi periodo como alcalde es que Calidonia se va a quedar igual. Si el que quiera comprar arroz los siete días a la semana a precios subsidiados, podrá ir allí y no tener que ir a hacer largas filas a las ferias libres cuando se hagan y en donde se hagan. Entonces nosotros consideramos que, y estábamos hablando de dar seis meses de gabela, vamos a decir un buen panameño, de que por seis meses no se pague alquiler allí para que la gente pueda probar cómo les va en el lugar. Entonces, reitero, aquí no se está diciendo que obligatoriamente tienen que ir allí. Lo que sí se está diciendo es que lo que hay hoy en Calidonia tiene que cambiar. Y se lo tengo que decir con toda sinceridad, no hay manera de que eso cambie y que los 334 puestos que están hoy se mantengan todos en la acera. No hay manera de que eso sea así, y yo no le puedo echar un cuento aquí, y el que le está diciendo que vamos a poder estar así, kiosco con kiosco, no le está diciendo la verdad, porque si hacemos eso, eso no cambia la situación de Calidonia. Entonces, yo les invito a que nos sentemos a hablar, y que les invito a que veamos las alternativas distintas que hay. Pero también les invito a que no descarten como mala la propuesta de un mercado de buonería, a que lo vean como una alternativa posible, que puede ser buena para algunos y puede no ser buena para otros. Pero la posibilidad de mercado de buonería existen en muchas ciudades del mundo, y son proyectos exitosos. Y yo quisiera que ustedes, con toda la queja que hace alguna gente de lo que fue la experiencia del mercado de buonería artesanía de la 5 de mayo, vayan a decirle a ellos ahora que salgan a vender a la calle, para decirles que ellos quieren ir a vender a la calle. Si quieren salir del mercado en donde están ahora mismo. Si ellos quieren cambiar su realidad de que ya no son buoneros, sino son arrendatarios. ¿No? Entonces, esa situación, yo quisiera que la vieran y la sopesaran. Y aquí les enseño, este es un mercado, el mercado sur en Guayaquil. El estado en que estaba ese mercado en Guayaquil. Ese es el mercado sur hoy en día, en Guayaquil. Están en mercado. Y son lugares no solamente donde la gente que va pasando accidentalmente por la calle va a comprar. Donde van turistas y donde van gente a comprar, porque son lugares atractivos. Donde la gente ir a comprar a un almacén de marca. Es el mismo almacén en Panamá, en Estados Unidos, en Europa o en Ecuador. Lo que hace particular a un país es precisamente ir a las áreas donde están los artesanos y los buoneros del país. Donde tú vas a conseguir lo que no vas a conseguir en ningún otro país. Donde tú vas a sentir realmente la cultura de ese país. Entonces, tenemos dos opciones. De quedarnos como estamos, con los puestos como están en las calles en condiciones de insalubridad, de inseguridad, o de realmente darle a ustedes lugares de trabajo dignos. Dignos. Donde no tengan que estar sufriendo las inclemencias del tiempo. Donde la madera no se esté pudriendo. Donde la comida no tenga que estar colocada en el piso. O tengan que trabajar al lado de una alcantarilla dañada. De eso es lo que estamos hablando. Estimados señores y señores, darles mejores condiciones de vida a ustedes. Condiciones más dignas de trabajo. Yo sé que los cambios dan miedo. Yo sé que los cambios generan ansiedad. Pero lo que está sucediendo hoy en día en Calidonia y Santana no puede continuar igual. Tenemos que reconocer que hay que cambiar. Y que ese cambio, si lo hacemos bien, si surge de consenso, le conviene a ustedes y le conviene a la ciudad. Esa es la propuesta que nos estamos presentando. Y yo sí quisiera que más allá de las arengas y el cierre de calle, tengamos toda esa capacidad de sentarnos a conversar y ponernos de acuerdo para mejorar la situación. Yo quiero terminar diciéndoles que estamos terminando de hacer lo del censo. Tan pronto lo terminemos, yo espero que una o dos semanas, a más tardar después de Semana Santa, nos podamos sentar con el censo de nosotros, con la lista de ustedes, hacemos el cotejo de ambas cosas, comparamos la lista, vemos si estamos en la misma página todos y a partir de ahí le hago la invitación a que nos sentemos a ver las distintas alternativas, el mercado, el mercadito de Calidonia, la posibilidad para algunos, no para todos, de que hayan puestos en acera o en otras calles que habilitemos para que sean calles peatonales y distintas otras alternativas que ya puede haber casos individuales, gente que diga yo quiero salir de la actividad, indemníceme, o gente que diga déme a mí un puesto en otro lugar, o gente que diga si van a habilitar el mercado tal en Juan Día o el mercado tal en Néstor Córdoba, yo quiero un puesto allá, hay circunstancias distintas que habrá que ver con cada cual, pero yo les invito a que tengamos esa disposición del diálogo de parte nuestra, hay totalmente la voluntad de conversar. Gracias. Si quien quiera comprar arroz los siete días de la semana a precios subsidiados podrá ir allí y no tener que ir a hacer larga fila a las ferias libres cuando se hagan y en donde se hagan. Entonces nosotros consideramos que, y estábamos hablando de dar seis meses de de Gabela, vamos a decir a un buen panameño de que por seis meses no se pague alquiler allí para que la gente pueda probar cómo les va en el lugar. Entonces, reitero, aquí no se está diciendo que obligatoriamente tienen que ir allí. Lo que sí se está diciendo es que lo que hay hoy en Calidonia tiene que cambiar. Y se lo tengo que decir con toda sinceridad, no hay manera de que eso cambie y que los 334 puestos que están hoy se mantengan todos en la acera. No hay manera de que eso sea así y uno le puede echar un cuento aquí y el que le está diciendo que va a poder estar así kiosco con kiosco no le está diciendo la verdad porque si hacemos eso eso no cambia la situación de Calidonia. Entonces, yo les invito a que nos sentemos a hablar y que les invito a que veamos las alternativas distintas que hay pero también les invito a que no descarten como mala la propuesta de un mercado de bonería a que lo vean como una alternativa posible que puede ser buena para algunos y puede no ser buena para otros. Pero la posibilidad de mercado de bonería existen en muchas ciudades del mundo y son proyectos exitosos y yo quisiera que ustedes con toda la queja que hace alguna gente de lo que fue la experiencia del mercado de bonería artesanía de las 5 de mayo vayan a decirle a ellos ahora que salgan a vender a la calle para decir si ellos quieren ir a vender a la calle si quieren salir del mercado en donde están ahora mismo si ellos quieren cambiar su realidad de que ya no son boneros sino son arrendatarios ¿no? entonces esa situación yo quisiera que la vieran y la sopesaran y aquí les enseño este es un mercado el mercado sur en Guayaquil el estado en que se estaba ese mercado en Guayaquil ese es el mercado sur hoy en día en Guayaquil están en mercado y son lugares no solamente donde la gente que va pasando accidentalmente por la calle va a comprar donde van turistas y donde van gente a comprar porque son lugares atractivos donde la gente ir a comprar a un almacén de marca es el mismo almacén en Panamá en Estados Unidos en Europa o en Ecuador lo que hace particular a un país es precisamente ir a las áreas donde están los artesanos y los boneros del país donde tú vas a conseguir lo que no vas a conseguir en ningún otro país donde tú vas a sentir realmente la cultura de ese país entonces tenemos dos opciones de quedarnos como estamos con los puestos como están en las calles en condiciones de insalubridad de inseguridad o de realmente darle a ustedes lugares de trabajo dignos dignos donde no tengan que estar sufriendo las inclemencias del tiempo donde la madera no se esté pudriendo donde la comida no tenga que estar colocada en el piso o tengan que trabajar al lado de una alcantarilla dañada de eso es lo que estamos hablando estimados señores y señores darle mejores condiciones de vida a ustedes de condiciones más dignas de trabajo yo sé que los cambios dan miedo yo sé que los cambios generan ansiedad pero lo que está sucediendo hoy en día en Calidona y en Santa Ana no puede continuar igual tenemos que reconocer que hay que cambiar y que ese cambio si lo hacemos bien si surge de consenso le conviene a ustedes y le conviene a la ciudad esa es la propuesta que nos estamos presentando y yo sí quisiera que más allá de las arengas y el cierre de calle tengamos toda esa capacidad de sentarnos a conversar y ponernos de acuerdo para mejorar la situación yo quiero terminar diciéndole estamos terminando de hacer lo del censo tan pronto lo terminemos yo espero que una o dos semanas a más tarde después de Semana Santa nos podamos sentar con el censo de nosotros con la lista de ustedes hacemos el el cotejo de ambas cosas comparamos la lista vemos si estamos en la misma página todos y a partir de ahí le hago la invitación a que nos sentemos a ver las distintas alternativas el mercado el mercadito de Calidonia la posibilidad para algunos no para todos de que hayan puestos en acera o en otras calles que habilitemos para que sean calles peatonales y distintas otras alternativas que ya puede haber casos individuales gente que diga yo quiero salir de la actividad indemníceme o gente que diga déme a mí un puesto en otro lugar o gente que diga si van a habilitar el mercado tal en Juan Día o el mercado tal en Néstor Córdoba yo quiero un puesto allá hay circunstancias distintas que habrá que ver con cada cual pero yo les invito a que tengamos esa disposición del diálogo de parte nuestra hay totalmente la voluntad de conversar gracias reitero aquí no se está diciendo que obligatoriamente tienen que ir allí lo que sí se está diciendo es que lo que hay hoy en Calidonia tiene que cambiar y se lo tengo que decir con toda sinceridad no hay manera de que eso cambie y que los 334 puestos que están hoy se mantengan todos en la acera no hay manera de que eso sea así y yo no le puedo echar un cuento aquí y el que le está diciendo que va a poder estar así kiosco con kiosco no le está diciendo la verdad porque si hacemos eso eso no cambia la situación de Calidonia entonces yo les invito a que nos sentemos a hablar y que les invito a que veamos las alternativas distintas que hay pero también les invito a que no descarten como mala la propuesta de un mercado de buonería a que lo vean como una alternativa posible que puede ser buena para algunos y puede no ser buena para otros pero la posibilidad de mercado de buonería existen en muchas ciudades del mundo y son proyectos exitosos y yo quisiera que ustedes con toda la queja que hace alguna gente de lo que fue la experiencia del mercado de buonería artesanía de la 5 de mayo vayan a decirle a ellos ahora que salgan a vender a la calle para decir que ellos quieren ir a vender a la calle si quieren salir del mercado en donde están ahora mismo si ellos quieren cambiar su realidad de que ya no son buoneros sino son arrendatarios ¿no? entonces esa situación yo quisiera que la vieran y la sopesaran tenemos dos opciones de quedarnos como estamos con los puestos como están en las calles en condiciones de insalubridad de inseguridad o de realmente darle a ustedes lugares de trabajo dignos 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 donde no tengan que estar sufriendo las inclemencias del tiempo donde la madera no se está pudriendo donde la comida no tenga que estar colocada en el piso o tengan que trabajar al lado de una alcantarilla dañada de eso es lo que estamos hablando estimados señores y señores darle mejores condiciones de vida a ustedes de condiciones más dignas de trabajo yo sé que los cambios dan miedo yo sé que los cambios generan ansiedad pero lo que está sucediendo hoy en día en Calidana y en Santana no puede continuar igual tenemos que reconocer que hay que cambiar y que ese cambio si lo hacemos bien si surge de consenso le conviene a ustedes y le conviene a la ciudad esa es la propuesta que nos estamos presentando y yo sí quisiera que más allá de las arengas y el cierre de calle tengamos toda esa capacidad de sentarnos a conversar y ponernos de acuerdo para mejorar la situación yo quiero terminar diciéndole estamos terminando de hacer lo del censo tan pronto lo terminemos yo espero que una o dos semanas a más tarde después de Semana Santa nos podamos sentar con el censo de nosotros con la lista de ustedes hacemos el el cotejo de ambas cosas comparamos la lista vemos si estamos en la misma página todos y a partir de ahí le hago la invitación a que nos sentemos a ver las distintas alternativas el mercado el mercadito de Calidonia la posibilidad para algunos no para todos de que hayan puestos en acera o en otras calles que habilitemos para que sean calles peatonales y distintas otras alternativas que ya puede haber casos individuales gente que diga yo quiero salir de la actividad indemníceme o gente que diga deme a mi un puesto en otro lugar o gente que diga si van a habilitar el mercado tal en Guandía o el mercado tal en Néstor Córdoba yo quiero un puesto allá hay circunstancias distintas que habrá que ver con cada cual pero yo les invito a que tengamos esa disposición del diálogo de parte nuestra hay totalmente la voluntad de conversar todo el día Gracias.